Wall Street cerrando la segunda negociación bursátil de la semana, finalmente a la baja unas ventas que sobre todo se dejaban notar en la recta final de la negociación con el Dow Jones cerrando con caídas de más de 300 puntos. Abajo también en Standard & Poor's 500 en Nasdaq compuesto después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, todavía convalesciente en la Casa Blanca de esa infección por coronavirus, anunciase a través de Twitter que ha pedido a sus representantes que cancelen todas las negociaciones en lo que se refiere a un próximo plan de estímulo, rechazando así la oferta por parte de los demócratas. Precisamente escuchamos con anterioridad al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, quien incidía que son necesarias más ayudas fiscales para garantizar esa recuperación que se está moderando aquí en Estados Unidos y en la que de momento además tampoco hay un sobre exceso, un riesgo de sobre exceso de más ayudas fiscales. También hemos conocido cómo esa brecha comercial de Estados Unidos en el mes de agosto alcanzaba máximos de los últimos 14 años en una sesión en la que Boeing lideraba las caídas dentro del Standard & Poor's de 500, casi un 7% abajo, después de proyectar cómo la pandemia va a hacer mella en sus entregas de aviones comerciales durante más de una década. También atentos a las grandes tecnológicas, los demócratas en el Congreso consideran que Apple, Facebook y Amazon cuentan con poderes monopolísticos. Y mientras tanto, Apple anunciaba un nuevo evento para el próximo 13 de octubre donde podría anunciar nuevos modelos de iPhones. La rentabilidad del bono americano a 10 años se movía en el 0,75% y por su parte el WestEx 60Mid cerrando la jornada por encima de los 40 dólares el barril. De momento, así están las cosas para cerrar esta jornada de martes 6 de octubre.